Así es como David Feitelson traicionó a José Ramón Fernández. Yo decidí, renuncié a algo, sí, renuncié a una gran empresa, renuncié a estar bajo el cobijo, entre comillas cobijo, porque los últimos meses no han sido de cobijo. Todo parece indicar que uno de los comentaristas más respetados en el medio deportivo, dejará a la empresa que lo vio crecer durante más de 16 años, para tomar un camino totalmente inesperado. Y es que en los últimos días, el periodista David Feitelson, confirmó su salida de la famosa cadena estadounidense, para incorporarse a la televisora de San Ángel. Noticia que no fue del agrado de muchos, pues cabe resaltar que su profesor y compañero de toda la vida, José Ramón Fernández, ha sido el detractor principal de la empresa propietaria de la América. Todo el mundo sabe que la televisión ha sido monopólica en nuestro país, ha sido manejado el fútbol de Televisa, durante muchos años, fracaso tras fracaso. Recordemos que este dueto de analistas, comenzaron a colaborar para el renombrado programa Los Protagonistas, proyecto en donde José Ramón Fernández mantendría un conjunto de periodistas, que consagrarían la televisión deportiva mexicana. Sin embargo, por diferencias creativas, el afamado cronista sería despedido de la cadena azteca, para más tarde incorporarse a ESPN. Y entre todos sus alumnos, fue David Feitelson quien lo seguiría fielmente, a pesar de las frecuentes descortesías de su maestro. Fiel a su estilo polémico, el comentarista David Feitelson, revelaría más tarde en su cuenta de Twitter, los motivos por los cuales abandona la mesa de fútbol picante, alegando que su estilo periodístico será el mismo, y nunca permitirá ser callado ni censurado por una empresa, aun si se encontrara trabajando en ella. A donde vaya, seguiré siendo el mismo. La empresa que me contraté, pues no va a buscar un Feitelson diferente. Además, expresó su tristeza al momento de ser despedido, pues según cuenta, llevaba meses teniendo roces con sus compañeros de trabajo. Lamentablemente, el lunes por la noche, en el estudio, yo lo sentía muy frío. La verdad esperaba un poco más de efusividad de él. Cabe recalcar, que el cronista anteriormente había tenido problemas con José Ramón Fernández, cuando aceptó colaborar con la periodista Denise Merker, en un programa producido y transmitido por la cadena Televisa. A partir de entonces, fue el mismo José Ramón, quien comenzó a poner en duda la credibilidad periodística de su colega. Y ahora están haciendo programas para limpiar el parabrisas de la sociedad de fútbol digital. Las especulaciones no tardaron en llegar, y algunos seguidores mostraron su inconformidad a través de las redes sociales, mencionando que la sorpresiva decisión del controvertible analista se debía más a un interés monetario que a un proyecto en sí. Sé que habrá muchas personas que no estarán de acuerdo, ni modo, yo no me fui por dinero. Según informó un importante medio deportivo, el comentarista de origen israelí, sería de los periodistas mejores pagados en México, con un sueldo que rondaría la modesta cantidad de un millón de pesos al mes. Dinero que sin dudas le serviría para invertir en seguridad y evitar otro aparatoso incidente, como aquella mítica tarde en el Estadio Pirata Puente, donde el divo de Tepito le habría aplicado un reacomodo a nuestro querido Faitelson. Ahí se le va a acercar, se le va a acercar a Faitelson, y le mete un golpe a Faitelson, no tenía nada que ver, estaba viendo la broca. Pero tú qué opinas, ¿crees que David Faitelson tomó una decisión acertada, o simplemente se dejó llevar por los billetes? Cuéntanos en los comentarios, no olvides seguir el canal y activar la campanita.